... ¡Ah, no, no! ¡Muy bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira golpe recto! ¡Macales acertes! ¡Flajo! ¡Arbitro! ¡La cabeza del rival! ¡Tentando es como un toro! ¡Oye! ¡Vox! ¡Tor! 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 ¡La cabeza! ¡Parece toro! ¡Vox! ¡Ese! ¡Recto es nada! ¡Sigue! ¡La cabeza! ¡Arbitro es! ¡Stop! ¡Stop! ¡Sigue metiendo el codo! ¡No está ahí! ¡Vox! ¡Eso! ¡Recto! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Ah, eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue, vamos! ¡Sigue presiéndonos! ¡Stop! ¡La cabeza! ¡Bájale el punto! ¡Vox! ¡Stop! ¡Vamos! 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya pegaste, muévete. Esa es, bien ese gancho. Otra vez, vamos. Vamos, manté la mano arriba. Dale, dale, muévete. Dale, sigue, 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 sigue. Sigue, vamos. Sigue, sigue. Eso es, esa es. Vamos, vamos. No choques con él, hermano. Abajo. Sigue la guardia. Sigue, no me tengo hecho nada. Continúe, dale. Pega. Pega. Bájate. Vamos, vámonos. Tira tú, tira tú, tira tú. Bajo, bajo, bajo. Bajo, bájate. De la guardia. De tres. Listo, esto, esto. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Vamos, dale, dale. Vamos, tira de cuatro, vamos. Tira, eso, las dos, las dos, un y dos. Eso, vamos. Vamos, él también está cansado. Vamos, las dos manos, las dos manos. Vamos, dale, dale. Vamos, 10 segundos. Vamos, salga, dale. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Tira, 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 vamos. Bien. Estamos. Último. Último, Álvaro. Mueve, 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 mueve. Sigue, sigue, vamos. Eso es, sigue, sigue. Muy bien, muy bien. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Prué, mueve. ¡Adiós! ¡Vamos! Vamos, como dije. ¡Bien, bien! ¡El atleta! ¡Baja! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Todo! ¡Dale, Álvaro! La cabeza, la cabeza, la cabeza. ¿Todo? La cabeza, la cabeza. El mentón, la pita ¡Tao! ¡Vamos! ¡Tao! ¡Ya ves! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Eso, la fuerza! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya ponle todo! ¡Ponle todo! ¡Ponle todo! ¡Ponle todo! ¡Ponle todo! ¡Quintos segundos se acaba! ¡Vámoslo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pretá, retá! ¡Pretá! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuerza! ¡Dale, dale! ¡Se acaba! ¡Vale! ¡Sin parar vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Dos, dos, dos! ¡Cabeza! ¿Cuánto más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un segundo! ¡Cuatro golpes vamos! ¡De cuatro golpes! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Sigue, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! Vamos ya Top, top, top Bájate Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muy bien Ganador, esquina roja por 2-1 Vamos, vamos, vamos